Una gran mayoría en este país hemos estado de acuerdo en que estamos ante una justicia patriarcal que tiene que revisar muchas cosas. Entonces, no se trata de si la cárcel tiene que ser más larga o menos larga. A mí no me compete, no soy jueza y no tengo que decir cuántos años tienen que estar estas personas en prisión. Pero sí que hay una cuestión que es respetar a las mujeres y que los derechos de las mujeres valgan igual que los de los hombres. Y para eso lo que no puede ser es que haya un doble rasero. Porque eso es lo que estamos viendo en este caso, que habiendo una violación en grupo se le llama abuso y no se le llama violación. Eso reduce las penas y luego resulta que tienen favores, tienen un trato de favor que no hay en otros casos. Entonces, hay gente que por hechos mucho menos graves hacen mucho más tiempo de prisión provisional y de prisión efectiva. Entonces, ese es el problema, que estamos viendo un doble rasero y estamos viendo que efectivamente en todos los pasos del procedimiento hay un problema de justicia patriarcal. Y eso es lo que hay que revisar a fondo por el bien de todos, de mujeres y de hombres.